Buenos días hermanos de los medios de comunicación, la Policía Nacional informa de los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Genoteca y su municipio en el periodo del miércoles 15 al martes 21 del mes de marzo del 2023. La Policía Nacional capturó a 19 delincuentes por delitos de peligrosidad, 2 por tentativas de homicidio, 12 por abastecedores de drogas, 2 por cultivo de marihuana, 3 por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. Evidencia ocupada, 1.115 plantas y 3 libras con 25 gramos de marihuana, 6 armas de juego, 4 revólveres, una pistola y una escopeta, 2 motocicletas, 2 delincuentes presos por el delito de tentativa de homicidio en los municipios de El Cuá, Yader José Pérez López, en San Sebastián de Yalí, Wendel Ismael Vilche Pineda. 2 delincuentes presos por el delito de cultivo de droga en la microregión de Ayapal, Eliseo García Gutiérrez y Deilín Uriel Sosa Pérez. Evidencia ocupada, 1.115 plantas de marihuana. 4 delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga en el municipio de El Cuá, Rogelio Celedón Ortega, José Ángel Celedón Ortega, Edgar Nahún Celedón Ortega y José Esteban Centeno. 2 delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga en el municipio de Huigulí, Julio César Herrera Peralta, en el Cuá, Gabriel Santiago Cuadra Chacón. 6 delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga en la microregión de Ayapal, Moisés Antonio Valdivia Rugama, Pedro Antonio Velázquez, Erling Alfredo Salgado Cruz, Dima Dumas Velázquez, Luis Felipe García Palma y Luis Armando García Sevilla. Evidencia ocupada a estos delincuentes, 3 libras con 25 gramos de marihuana, 3 armas de juego y una motocicleta. 3 delincuentes presos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer, municipios de Ginoteca, Hermes Martín Barrera y Michael Jackson Ochoa Guerrero, por el delito de violación y Nahum Azael Pérez Mena, por el delito de abuso sexual. 4 armas de juego ocupadas. Delincuentes y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.